A cada ratito los radios siguen sonando, pura gente del negocio estaba llegando ¿Qué tal clica? Sus compas los inquietos del norte para la invitación Este 22 de julio para toda la clica de Indianapolis nos vamos a estar presentando por ahí en el ¿Cómo compas? Del Venue Conference Center Ahí en la mera ciudad de Indianapolis, Indiana Para toda la clica sus compas los inquietos del norte, mi compa Chalo, su compa Chepe Y arriba toda la asociación de inquietos del norte, por ahí nos vamos a estar viendo el viernes 22 de este mes de junio Ahí vamos a romper madres y a botarnos un trago de bucanas con toda la clica Eso, algún pinche problema